... Largaron el premio Perulla Top. Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado de la pista, el 3 se estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 2 abierto, viene corriendo el 4-7, quinta colocación para el número 1. Ganando terreno por el centro de la pista, el 9, este viene presayendo al número 5 que viene cerrando la marcha. Los competidores van en busca, ya verá señal indicatoria de los 1.200 metros, no hay variante, siempre como puntero el 3 que enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2-7. A la cuarta ubicación lo vienen haciendo en línea por entre el 1 abierto el 6, más abierto el 9 el 4 y continúa cerrando la marcha el 5. Pasan los 1.000 metros, siempre como puntero el 3 en la vanguardia. Cuerpo de ventaja sobre el 7 se viene arrimando por dentro el 1 abierto el 9. Quinta colocación para el 6, luego viene corriendo el 2 el 4 y continúa cerrando la marcha el 5. En mitad de Coden Freitas la señal de los 700 metros, el 3 en la vanguardia. En su busca abierto el 7, tercero el 9. Cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 1, abierto lo viene haciendo el número 6. Los competidores van en busca llave la señal de indicatoria de los 500 metros por dentro el 3 en la vanguardia. En su busca abierto el 7, tercero el 9, ya están en el tiro derecho final. 400 metros por dentro el 3 enseña el camino. Estira cuerpo de ventaja sobre el 7. A varios cuerpos viene atropellando el 4 por el centro de la písta, lo viene haciendo el 5. Descuentan los competidores los últimos 150 metros por disco, sin variante siempre como puntero. El 3 se tira dos cuerpos de ventaja sobre el 7, abierto el 4, 50 metros finales fácil, galopando con WP. William Pereira se impone el 3, 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el 4, cuarto el 5 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!